El presidente de la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales del Pacífico, Manuel Bedoya, ha denunciado que en el río Naya se encuentran tres pescadores desaparecidos. La alerta sobre la desaparición de tres pescadores el pasado 8 de agosto en el río Naya, por ahora se mantiene, pero según lo indicado por el presidente de la Asociación de Pescadores del Pacífico, Manuel Bedoya, aún no puede iniciar el proceso de búsqueda, ya que no hay una denuncia previa por parte de los pescadores. Los compañeros que viven en el río aún no se han pronunciado porque ellos no tienen ningún conocimiento dónde pueden estar estos compañeros pescadores. Eso sucede como el caso del río Cajambre, que también hay una familia que desapareció hace rato y no se consigue. La situación en este país y más que todo en la región del Pacífico sigue muy grave, a pesar de que hay una cantidad de medidas y de herramientas para hacerle seguimiento a esto, pero hay unas falencias políticas muy bravas en este país. Dijo que los pescadores no denuncian por falta de garantías para ellos y sus familias, pero la situación de desapariciones cada vez es más delicada. Dijo que los pescadores no denuncian por falta de garantías.